El Chilango de México, Oscar el que estuvo con los diálogos de Siloé Y que viva México Y que viva México Muy bien, muy bien esto Pablo, eso es Se despide la compañía de la ciudad de México ¡Un fuerte aplauso! Y como dice esto, Pablo ¡Que viva México! ¡Que viva Siloé! ¡Y que viva la Comunavente! ¡Que bueno! ¡Que bonito! Allí en la entrada, ahí están los juguitos también porque ellos acaban con este calor Que una vez vayan tomando Yo ya le di a una chica de una delegación para que vayan tomando Bien, entonces, a ver Gustavo ¡Muy bien! ¡Héctor Fabio! ¡Héctor Fabio! ¡Muchos alegría! ¡Somos gente alegre! Ahora sí, Héctor Fabio No existiera Yo no estaría danzando aquí ¡Muchos alegría! 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 Canto a mi tierra Madre hermosa, mancha, mamá Canto a sus selvas Y asuelve sus bombañas Canto al amor Y por aire que respiro Canto al amor Y al espíritu del río Danos fuerza Danos luz, fortaleza Y a mis pasos Al es menor de tu belleza Oh Padre Sol Danos luz, fortaleza Oh Padre Sol Al es menor de tu belleza Puesto tierra, mi cuerpo, agua, es mi sangre, aires de aliento Puesto el cuerpo, mi espíritu, mi alegría, mi pensamiento Puesto tierra, mi cuerpo, agua, es mi sangre, aires de aliento Puesto el cuerpo, mi espíritu, mi alegría, mi pensamiento Canto al amor Y al aire que respiro Al alma de sol Y al espíritu del río Y al espíritu del río Se vacilló centero Al lleno de las arenas Acima mi corazón Un elemento en las penas en la piel en estos minutos lo vamos a ir a pie se golpea mi corazón con repita la almura moto a pie ustedes esperen 5 minuticos que termine esto aquí ya no salgo a quien te beso no salgo a quien te beso a quien te beso a quien te beso porque hay enemidad que llegará esa escarota perraco me va a dar el año a quien te beso la larga fila de lunas con correntas y cansadas se derrama sobre el vera de corazón de la quebrada el pueblo parece un niño pericuñas escarachadas y el humo de barragón saliendo en la madrugada goza colorada goza colorada quien te beso goza colorada quien te beso goza colorada ¡Gracias! 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 ¡El aplauso para ellos!